Bueno, vamos a leer un nuevo manga que se llama Tengo un millón de puntos de habilidad. Como puedes ver, soy un sistema, como cualquier otro sistema con un anfitrión aleatorio. Chico, has sido elegido. Cada día es un día para lidiar con el trabajo y hacer tareas baratas. Felicitaciones al anfitrión por obtener dos puntos de habilidad. ¿Solo dos? Es aburrido burlarse del anfitrión. Sistema sal. El sistema se está actualizando. Por favor, inténtalo más tarde. Mierda. ¿Estoy siendo burlado por el sistema? Vivir una vida simple donde puedes controlar la vida del anfitrión a voluntad. Sígueme y alcanzarás la cima. Sí. Un día, por capricho, dejé que el anfitrión sorteara un premio con 0.00001% de posibilidades de ganar por pura diversión. Saquemos un premio. ¿Una lotería? ¿Las probabilidades de ganar la lotería son tan bajas? Nunca pensé que el anfitrión ganaría un millón de puntos de habilidad. Enhorabuena al anfitrión. Has ganado con la probabilidad de uno entre 10.000 millones el mayor premio para novatos de un millón de puntos de habilidad. Espera, ¿lealmente ganó? Desde entonces, mi miserable vida ha llegado. ¡Un millón de puntos de habilidad! El anfitrión ya no toma mis tareas. Tengo un millón de puntos de habilidad. No voy a aceptar tus tareas de mierda. Y a menudo, me golpea. Tomo un golpe de mi parte. Me torturó durante 20 años. Después de todo este tiempo de ser presionado y abusado por ti, ahora por fin es mi turno de estar en la cima. ¡Disfruta de mi tormento! ¿Voy a ser aplastado por el anfitrión a partir de ahora? No te quedes quieto, maldito sistema. No, ¿hay alguien que pueda salvarme? ¡Que alguien me ayude! Ese fue el capítulo cero. Palacio del Reino Dragón El difunto emperador murió sin decir a quién pasaría el trono. ¿Quién será el próximo emperador? El trono es mío. Padre me amaba más cuando estaba vivo. El trono es mío. He luchado por el país en el sur, en el norte, y he hecho grandes contribuciones. El trono es claramente mío. Soy el mayor. Entiendan el orden de Edad. ¡Maldito! ¡Tú! ¡Cállense! El trono es mío. ¡Suchen! ¿Suchen? ¡Eres una basura! ¿Cómo te atreves a querer luchar por el trono? ¡Quieres ser fuerte sin fuerza! ¡No tienes poder! ¿Todavía quieres ser el emperador? ¡Estás soñando, ¿verdad? Aunque he cruzado y me he convertido en un príncipe basura, tengo un sistema. ¿Cómo se atreve este Skori a robarme el trono? No hay nada que no pueda hacer. Incluso si quieres mover montañas y tierra para reclamar el trono, conmigo como respaldo. No te preocupes por robar el trono. Sí. Suchen, solo eres una basura nacida de una sirvienta del palacio. Naciste de huesos baratos, solo tuviste un rastro de la sangre de tu padre, confiando en tu madre bastarda. ¿Por qué también vas a competir por el trono? ¡Creo que estás buscando la muerte! ¿Por qué? Eso es porque... ¡Confía en mi fuerza! Sistema, sal. ¡Chin! El sistema se está actualizando. Por favor, inténtelo más tarde. ¡Mierda! ¿Estoy siendo burlado por el sistema? ¡Basura como tú! Será mejor que se vaya de aquí y te conviertas en un rehén en Chu. ¡Sistema, eres una mierda! Medio mes después. Palacio Imperial del Reino de Chu. Palacio de la Novena Princesa. Vamos, hermano pequeño. Venga a jugar. Novena Princesa del Reino de Chu. Chu Yan Ran. No puedo creer que esta sea una ventaja de ser un rehén. ¡Es increíble! ¡Belleza, allá voy! No, date prisa. No puedo esperar. Ya lo dije. Soy el héroe que cruzó. Así que naturalmente tengo la protección de Dios. No esperaba estar acompañado por una hermosa mujer como rehén en un país enemigo. ¡Basura! ¡No vuelvas por aquí! Una semana después. Pensé que sería atendido por una hermosa mujer. Pero... pero... esta Novena Princesa ni siquiera es humana. Este Su Chen estaba siendo adrenado por la Novena Princesa con la línea de la sangre del zorro para complementar el yin con el yang. Así que es casi un hombre seco. Cayó en el octavo nivel del Reino Origen al tercer nivel del Reino Origen en menos de dos meses. Y ya ahora ni siquiera puede luchar contra su familia. Escuché que esta pequeña basura originalmente quería competir por el trono del Reino Dragón. No sé a dónde viene el coraje. ¡Maldito sea! El sistema me hizo tan miserable. Debo vengarme. Ten actualización del sistema completada. Iniciando. ¿Eh? ¿El sistema finalmente está actualizado? ¡Buen trabajo, chico! Enhorabuena por haber completado la misión de supervivencia para novatos. ¡Has ganado dos puntos de habilidad! ¿Eh? ¿Eh? ¡Mierda! ¿Tengo dos puntos de habilidad después de todo este esfuerzo? ¡Vete de aquí, sistema de mierda! ¡No me importan tus puntos de habilidad de mierda! Los puntos de habilidad son omnipotentes no solo para mejorar su nivel de habilidad a voluntad. Y un punto de habilidad puede cambiarse por 10.000 daels de oro. ¿10.000 daels de oro? Si tengo dos puntos de habilidad, esos serían 20.000 daels de oro. Si cambiara estos 20.000 daels de oro por un gran puñado de píldoras, ¿para entonces la novena princesa no se arrodillaría en el suelo para rogarme pidan? Mi señor, eres tan bueno. A esta esclava le encanta. Enhorabuena la anfitrión por activar el beneficio del novato al gastar un punto de habilidad para participar en la lotería de las tiradas de la suerte. ¿Otro beneficio? ¡Maldito sistema! ¿Me estás jodiendo? ¡Un punto de habilidad puede cambiarse por 10.000 daels de oro! ¿Y quieres que lo use para una ruleta con una tasa de ganancia tan baja? ¡No lo haré aunque me muera! ¿Estás seguro de que no quieres hacerlo? ¡Incluso si yo, Suche, muriera de hambre o saltara desde la puerta de la ciudad! ¡No gastaría un punto de habilidad para participar en este sorteo de mierda! Enhorabuena la anfitrión. Se ha activado con éxito el sorteo para un principiante. El sorteo ha pasado a ser obligatorio. El valor del consumo de puntos de habilidad ha aumentado de un punto de habilidad a dos puntos de habilidad. Estas son mis reglas. ¡Sistema, maldito seas! ¡Pelaré contigo! ¡Yo soy el sistema! ¿Cómo te atreves a pegarme? ¡Lucharé contra ti hasta la muerte! Siempre habrá una forma para cada problema y ahora hay cosas más importantes. ¡Tengo que aumentar mi fuerza! Bueno, al parecer aquí ya ganó los puntos. Todos los puntos de habilidad los usaré para aumentar mi fuerza. ¡Felicitaciones al anfitrión por abrirse paso hasta la cuarta capa del Reino Yuan! ¡Felicitaciones al anfitrión por abrirse paso a la quinta capa del Reino del Yuan! ¡Felicitaciones al anfitrión por abrirse paso a la décima capa del Reino Yuan! ¡Todas mis fuerzas están al máximo nivel! ¡Voy a intentarlo! ¡Esta es la fuerza del décimo reino de Yuan! ¡En el futuro no habrá gente que diga que soy basura! ¡Zuchen, basura! ¿Cómo te atreves a destruir a los Gudenshe de... ¿Quieres develarte? El guardaespaldas de Zhu Yanran. ¿Ling Wuxin? ¡Ling Wuxin, llegaste en el momento adecuado! ¡Antes de que me hayas golpeado hasta que casi muera! ¡Ahora es el momento de que pagues tus obras! ¡Realmente destruiste el cobertizo de madera! ¿Quieres develarte? ¡Sin embargo, ya no eres útil para la novena princesa! ¡Te mataré! ¿Matarme? ¡No eres digna! ¡Eres solo una basura de tercera capa del reino del Yuan! ¿Cómo te atreves a pelear conmigo que estoy en la novena capa del reino del Yuan? ¿Quieres morir tan rápido? ¡Entonces muere! ¡Eres tú la que va a morir! ¡Mi mano! ¿Cómo puede una basura como tú ser tan fuerte? ¿Quieres saber? Te lo diré. ¡Si puedes resistir este golpe! ¡No mueras! ¡No! ¡No! ¡Jeje! ¡Ling Wixing! ¿Es solo así de fuerte? A partir de hoy, contraatacaré. ¡Chin! Misión generada. Proponerle matrimonio a la novena princesa Chuyuran. Si la misión tiene éxito, la anfitrión recibirá cinco puntos de habilidad. Pero si la misión falla, la anfitrión recibirá una penalización. ¿Qué? ¿Proponerle matrimonio a la novena princesa? ¡Estúpido sistema! ¿Quieres que me muera? ¡Solo tengo seis meses y casi me mata! ¿Y ahora me estás diciendo que le proponga matrimonio? ¿Después de todo, crees que necesito cinco puntos de habilidad? ¡Por favor, cálmate! Es el deber del sistema generar una misión para el anfitrión. No puedo hacer nada, sin embargo, te aconsejo que completes esta misión. ¿Por qué debería hacer eso? Piénsalo de nuevo, antes estabas tan atormentado por el comportamiento de la novena princesa. Pero ahora que puedes contraatacar, si logras derivarla, ella se ofrecerá para servirte. Lo que dije es de cierto. Antes había tomado todas mis fuerzas, incluso hasta mi edad. Quiero todo de regreso a mí. Bien. Entonces, aprende rápidamente esta misión. Está bien, la tomaré. Incluso si tienes un millón de puntos de habilidad. No importa, no puedes someter a un sistema. ¿Quieres pelear? Sigue siendo novato inocente. ¡Mierda! ¡Estúpido sistema! ¿Crees que aceptaré esta misión? ¡Estoy haciendo esto por ti! ¿No quieres tener a Chujuren? Por supuesto que quiero tenerla, pero... Ya tengo millones de puntos de habilidad, así que no quiero más misiones tuyas. ¡Deja de engañarme! Me plofa yo de nuevo, ¿por qué este chico es tan inteligente? Incluso el estúpido sistema no se atreve a pelear conmigo. ¿Quién más puede detenerme? De ahora en adelante. ¡Incluso un dios no puede! ¡Detenerme! ¡Basura Su Chen! ¿Cómo te atreves? ¡Maldita sea! Resultó ser ese maestro de los huelos reales del reino Shuan. ¡Basura! ¿Cómo te atreves a matar a Ling Wuxing? Eso, si digo que ella cometió suicidio, ¿me creerás? ¿Crees que somos idiotas? ¡No saldrás de aquí! ¡Agárrenlo! ¡Es muy rápido! ¿Cómo es posible que tenga esas extraordinarias habilidades psíquicas? ¡Apúrate! ¡Informa a la novena princesa! ¡Debe tener muchos secretos! ¡Atrápame! Templo Dan King ¿Ustedes me quieren atrapar? Este joven maestro solo dará diez pasos. No serán capaces de atraparme. ¿No dijiste que nadie podría pararte, incluyendo a Dion? Estúpido. Eso solo pasará cuando me vuelva más fuerte. ¿Qué? El aroma de la medicina es muy fuerte. ¿Es la casa de un alquimista? Vayamos dentro y echamos un vistazo. ¡Guau! Hay muchas hierbas en este cuarto. ¡Oh, mierda! Solo tengo seis meses de vida. Si descubro cómo hacer píldoras, puedo restaurar mi esperanza de vida. El sistema alquimista cuenta como una habilidad. ¿Cómo puedo tener tales habilidades? ¿Ahora estás suplicándome? Está bien que te diga, pero... Tus acciones pasadas han traumatizado mi alma. Necesito una compensación para curar mi alma por un millón de puntos. Marito Seas, ¿quieres robarme de nuevo mis puntos? Su Chen, sin el sistema... ¿Quieres aprender alquimia? Tch, debería haber un alquimista en este lugar. ¿A dónde fueron todos los alquimistas? ¿Por qué no hay nadie? Pequeño chico, ¿a quién estás buscando? ¿Un fantasma? Soy un ser humano, uno vivo. ¿Es un ser humano? Es un ser humano. Me asustaste, pero no lo es muy diferente a un fantasma. Tienes mucho coraje para hablarme de esa manera, jovencito. ¿Sabes quién soy? Soy uno de los mejores alquimistas del reino Chu. Wang Shan. ¿Sí? ¿Wan Shan? Mi nombre te ha asombrado, ¿cierto? Nunca lo había escuchado. ¿Qué? Bastardo, ¿estás jugando conmigo? De verdad no lo sé. Es más, si eres el mejor alquimista del reino Chu, ¿por qué estás encerrado aquí? Atrapado en el reino Chu, es porque fallé en hacer una poción y accidentalmente hice una de veneno. Como resultado, el difundo operador tuvo una muerte horrible y en un ataque de culpa me encerré aquí. Así que es así, pero obviamente estás escapando de la realidad. Y eso no está bien. Como Lu Shue dijo una vez, el verdadero hombre feroz se atreve a la desolación de la vida humana y a la sangre que gotea. Lu Shue es un autor china. No puedo creer que recibí una lección de un junior como tú. Joven, ¿le gustaría aprender cómo hacer algo de medicina? Sea mi discípulo. ¿Que sea tu discípulo? Soy un hombre que tiene un millón de puntos de habilidad. Tan pronto como aprenda la más básica alquimia, puedo usar los puntos para mejorarla. No hay necesidad de aprender de un maestro realmente. La necesidad de aprender es de arte. Mientras seas mi discípulo, te enseñaré todos los entrenamientos de medicina que he reunido en toda mi vida. Te haré el mejor alquimista en Chu. Bueno, lo lamento, mayor. ¿Podría prestarme un libro de medicina básica? Así podré sentirme mejor antes de decidir si eres tu discípulo o no. Lo siento, viejo. Solo quiero un libro gratis. ¿No crees que puedes aprender a hacer medicina estudiando por tu cuenta, o sí? ¿Que si soy uno de esos genios? ¿Genio? ¿Tú? El arte de la medicina es profundo y oscuro, por lo que es imposible aprender sin un maestro. Aquí tienes, chico. ¿La chica está enamorada de mí? Lo lamento. Es el equivocado. Este es el correcto. Le agradezco mucho, mayor. Te enseñaré el poder de mis puntos de habilidad. Felicidades al anfitrión, quien ha aprendido la habilidad de medicina y se convirtió en alquimista novato. ¿Es así? Es muy fácil. Sistema, ¿no dijiste que no podría aprender medicina sin ti? ¿Quieres seguir hablando rudo ahora? Es demasiado afortunado que consigabas una almohada mientras duermes. No me hables, quiero estar solo un tiempo. Puedes pensar en mí como un tigre gordo en silencio. Es mío. No más estupideces. Voy a mejorar mis habilidades medicinales al máximo. Felicidades al anfitrión por avanzar al alquimista principiante. Felicidades al anfitrión por avanzar al alquimista intermedio. Solo pasando a las páginas y no puedes entenderlo. No lo entiendes, ¿verdad? Ahora conoces la profundidad de la alquimia. Felicidades al anfitrión por avanzar al rango maestro alquimista. El actual anfitrión no tiene los requisitos necesarios para mejorar las habilidades del alquimista. Nivel maestro. La experiencia fue exitosa. ¿Qué pasa, chico? Ahora comprendes lo difícil que es de hacer medicina, ¿cierto? Mayor, ya lo he aprendido todo. Bueno, no importa si no lo entiendes. Este libro es de introducción a la medicina, pero su contenido es difícil. Y me tomó cinco años aprender lo básico y tú... ¿Eh? Espera. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Lo aprendiste completamente? ¿Dijiste que lo aprendiste? Sí, muy fácil. No fue un desafío del todo. Mocoso. Si no quieres ser mi estudiante, solo dilo. Solo estabas pasando las hojas y dices que lo aprendiste. Esto es irrespetuoso para la alquimia. De verdad lo aprendí. Mayor, si no me crees, hágame unas preguntas. ¿Quieres competir contra mí? ¿Me estás tomando el pelo? Chico, no solo despreciaste el arte de la alquimia, pero te debes a fastidiarme. ¿Quieres morir? Ya es bueno, te dejé vivir. Si no me crees, ¿qué te parece competir por una píldora de extensión de vida? ¿Píldora de extensión de vida? ¿Estás tratando de provocarme? ¿Qué? ¿Estás asustado? ¿Cómo estás tan confiado? ¡Vamos a competir! Horno del Sol Me he encerrado aquí por 78 años para estudiar la píldora de extensión de vida. Como te atreves a provocarme con la píldora de extensión de vida, te daré una paliza. Suchen, pedazo de mierda. ¿Aún te escondes? ¡Maldición! ¡Fox volvió! Jojan Ran, la chica zorro, llegó muy rápido. Novena princesa, le ayudaré a matar a la basura de Suchen. Suchen, ¡muere! Ven y hazlo, estoy harto de esto. Déjame a este hombre. ¡Piérdete! Eso es... ¿Qué? Este viejo es muy fuerte. ¿Quién es este viejo apestoso? ¿Te atreves a matar a mi gente? ¿No le temes a la muerte? ¡Maten a ese viejo bastardo! Su majestad, le recomiendo que te lo haga. ¿Eh? Es el maestro Wanshine, el más grande alquimista de Chu. Él también es... Maestro del Rindo Celestial. ¿Rindo Celestial? Este viejo de hecho es un maestro del Rindo Celestial. Mierda, espero que no sea demasiado tarde e intentar convertirlo en mi maestro. Maestro Wang, saliendo ven a princesa Chu Yan Ran. El hombre de adentro es mi sirviente. Él mató a mi guardia y escapó. Lo tomaré para castigarlo, así que por favor no... Lárguese de aquí. Si das otro paso más, morirás. Tú... No deberías provocar a este viejo. Solo provocaré a Su Chen. Lo haré salir por su propia cuenta. Su Chen. ¿Qué quieres? Si no quieres tener una muerte dolorosa, sal de ahí. Tal vez esta princesa pueda dejarte en una pieza. Ey, ahora tengo un maestro del Rindo Celestial espaldándome. Esta chica zorro, ¿aún quiere amenazarme? No puedes soportar que no te conforte por un día, ¿verdad? No te quiero escuchar gritándome. Apúrate y vuelve a ese mugroso palacio. Su Chen, ¿cómo te atreves a insultar mi palacio? Te cortaré en pedacitos. Ven aquí. Mientras puedas venir me quedaré parado y te dejaré cortarme. Estoy tan enojado. Mátenlo, maten a ese bastardo. La provocación ha sido exitosa. Le dejaré lo demás al viejo. ¡Ruidosa! ¡Novena princesa! ¿Te atreves a golpearme? Ve y dile a mi padre que venga. Mataré a ese viejo bastardo. Y este punk de Su Chen morirá. ¿Por qué no la mató? Necesito agregarle más leña al fuego. Chu Yan Ran, zorra. ¿Quieres matarme? Ven, en verdad quiero morir. Chico, eres muy arrogante. Usaste la píldora de extensión de la vida para desafiarme y provocarme después y no podías vencerme. No necesito dejárselo a otros. Te mataré yo mismo. Ups, casi olvido el desafío con el viejo. Mayor, en efecto, no me importa si es un desafío o no. Solo me gustaría ver el estilo de la alquimia del mayor. Deja de hablar tonterías. Voy a comenzar. Maldición, este viejo es un obstinado. Bien, te enseñaré a no ser terco. Viejo, no es de extrañar que fallaras en crear la píldora de la extensión de vida. La forma en la que lo haces está mal. Bastardo, me has estado provocando una y otra vez. ¿Crees que no me atrevería a matarte? Mayor, este horno debió ser refinado por el perno de arena de elemento mixto, ¿verdad? ¿Tú, tú, cómo lo supiste de un vistazo? La arena del elemento mixto viene de las tierras heladas en la región del norte, donde fue mezclada con algo de floculación de hierro frío. El hierro frío tiene su propio veneno frío, ¿sabías de eso? Naturalmente lo sé. El veneno frío es mínimo y no daña el cuerpo. Es bueno para las personas con buena salud, pero... La persona que necesita la píldora de extensión de vida, su físico ha estado debilitado al límite. Esta pequeña porción de veneno es suficiente para matarlo. ¿Con qué ese es el caso? Maté al hermano Chu. 78 años. Me encené por 78 años y no pude reconocer una verdad tan simple. ¿Cómo puedo tener la cara de vivir en este mundo? Debería morir también en este horno. Mayor, espera. ¿No le gustaría ver cómo luce una verdadera píldora de extensión de vida? ¿La verdadera píldora de extensión de vida? Mira esto. Las hierbas están aquí. ¿Haciendo medicina con las manos desnudas? Es un gran maestro alquimista. Este chico, de hecho, es un maestro alquimista. ¿Quería un maestro como mi discípulo? Afuera del templo. ¿Qué está pasando? Padre, el viejo maestro Wang Shang y la basura de Xu Chen se atrevieron a golpearme. Padre, deberías vengarme. Xu Chen, ese inútil punk. El maestro Wang Shang es una persona egocéntrica. ¿Cómo se atreve a defender a esa basura? No te preocupes, tu padre tomará venganza por ti. Solo eres un esclavo. El maestro Wang Shang definitivamente tendrá que bajar su cabeza a mi padre. Xu Chen, es tu hora de morir. Está terminado. ¿La píldora de extensión de vida era tan fácil de crear? Chico, maestro, ¿puedo darle un vistazo a la píldora? Mayor, no te preocupes, te daré algunas. Tengo muchas píldoras. Está bien, maestro. ¿El maestro Wang Shang llamó a este chico, maestro? ¿Está tomando la píldora de extensión de vida como sin nada? Sí. Tomaste la píldora de extensión de vida, lo que incrementará tu esperanza de vida en 10 años. Nada mal, una píldora agrega 10 años a mi esperanza de vida. Sí. Tomaste la píldora de extensión de vida, lo que incrementará tu esperanza de vida en 10 años. El efecto de la píldora fue reducido automáticamente al 10% debido a que el cuerpo de la píldora es débil y el riñón está a punto de colapsar, causando que la mayoría del efecto se disipe. ¡Sistema, deja de jugar! ¿Cambiando de 10 años a un año me estás jodiendo? Este sistema es justo e imparcial y nunca jode a nadie. Si crees que el efecto de la píldora no es suficiente, puedes recargar tu dinero. Pero si recargas 990.000 puntos de habilidad, el efecto de la píldora aumentará en 100%. ¡Piérdete! Un año de vida no es suficiente, me comeré algunas más. Tomaré las píldoras de extensión de vida como cubos de azúcar, así recuperaré mi esperanza de vida. Maestro, ¿puede recompensarme con algunas píldoras? ¿La habilidad de este chico en la alquimia es mayor que la del maestro Wanshan? Este chico no debería ser ofendido, lo haré trabajar para mí. Alguien, vaya a la tesorería medicinal imperial y tráigame unas hierbas raras. Sí, mi señor. Padre, ¿dónde está ese punk de Su Chen? ¿Por qué no lo sacaste? ¿Cómo te atreves a ser irrespetuosa con el maestro Su? ¿Maestro Su? ¿Cómo es que mi padre lo llama maestro? ¿Cómo pasó esto? Padre, tú... Vamos, que alguien lleve a la novena princesa al salón de la salud y la belleza para una reflexión a puerta cerrada. Sin el permiso del rey, nadie tiene permitido poner un pie en el salón de belleza. Sí, mi señor. Novena princesa, lo lamento. Padre, padre, ¿por qué estás ayudando a ese esclavo? Debes haber sido engañado. Has tomado la píldora de extensión de vida que incrementa tu esperanza de vida en 10 años. El efecto de la píldora es reducido automáticamente al 8%. Cuando el cuerpo del anfitrión es débil y el riñón está a punto de colapsar, causando que la mayoría de la píldora se disipe. Algunos minutos después. El anfitrión ha tomado demasiadas píldoras al mismo tiempo y ha obtenido resistencia a las drogas. El elixir no tendrá más efecto. ¡Sistema, tú! ¡Estúpido! El efecto de la píldora de extensión de vida es peor cada vez. Ahora es completamente no efectiva. ¿Estás jugando conmigo? Te dije que recargaras, pero no escuchaste. ¿Ahora te arrepientes? Como sea, no estate para recargar solo 990.000 puntos de habilidad. ¡Te mataré! ¿Puedes parar de golpearme todo el tiempo? Soy el sistema. Por lo menos muéstame algo de respeto. Ey, olvídalo. Necesito por lo menos aumentar mi esperanza de vida en 10 años. Tendré que pensar en otras formas de aumentar mi longevidad. Date prisa. Dale todas las hierbas medicinales. ¿El emperador Chu? ¿Chu Tianming? Maestro Su, hay un montón de hierbas valiosas de diferentes países. Por favor, acéptalas. Este Chu Tianming sabe cómo hacer que el viento se vuelva más rudo. Antes me estaba ignorando, pero ahora que vio que me convertí en un maestro alquimista, me viene a pedir un favor. Como sea, ¿no es una buena señal recibir estas cosas gratis? Bueno, como eres generoso, no puedo rechazar su regalo. No tomaré nada gratis, por lo que te daré esta píldora de extensión de vida. Una píldora de extensión de vida puede incrementar la esperanza de vida en 10 años. Y me la dieron. Gracias, maestro Su. Mayor, también te daré una píldora para que la estudies. La píldora de extensión de vida no tiene un efecto en mí. Así sería un desperdicio que me la quede. Así que me ganaré un favor con ella. El mayor error de mi vida es esta píldora de extensión de vida. Yo finalmente tengo una verdadera en mis manos. Está bien, si no hay nada más, mire primero. Maestro Su, espere. ¿Mayor? Por favor, acéptame como tu discípulo. Maestro, por favor, acepta mi reverencia. Mayor, ¿qué estás haciendo? Antes no pude reconocer al maestro y lo ofendí. Pero el maestro no solo me perdonó, sino que me dio una píldora de extensión de vida para continuar mi vida. Su santidad es merecedora de su talento, pero también tiene la gracia de tolerar a otros y una gran moral y responsabilidad. El corazón de este discípulo ha sido conmovido. Estoy seguro de que mi carisma todavía no se oculta. He sido descubierto. Quiero mantener un perfil bajo, pero el sistema no se revelará. Hey, tú deberías darte vergüenza. Por favor, asegúrate de aceptarme como tu discípulo o me arredondaré por mucho tiempo. Bien, te aceptaré como discípulo por tu sinceridad. Si tu entendimiento es bueno, no me importará enseñarte algo del arte de hacer píldoras. ¿Por qué no estaría feliz de tener un experto del reino celestial como guardaespaldas libre? Gracias, maestro. Seguiré tus instrucciones. Maldita sea, este viejo ladrón, Juan, es demasiado lamebotas, ¿verdad? Ya abrazó la pierna del maestro Su. No, yo tampoco puedo quedarme atrás. Maestro Su, todavía hay una vacante en el puesto del maestro estatal en el reino Chu. Si buscamos en todo el reino, solo usted, maestro Su, está calificado para ocupar este importante puesto. ¿Maestro estatal? Maestro Su, por favor, acepta. De lo contrario, el reino se levantará. Esto está bien, lo haré por ti. Sin embargo, tengo una condición. Deseo repasar el arte secreto del gong de nuestro reino Chu. No es problema. Haré que alguien envíe inmediatamente todos los métodos del gong desde el Palacio Real. Se lo agradezco, su majestad. De nada, maestro Su. ¿Quieres usarme para fortalecer tu reino Chu? Veamos cómo voy a usar la riqueza de tu reino Chu. Este maestro tiene un gran apetito. Entonces, ¿cuál es el problema de mostrarte estas técnicas? No lo creo. Entonces, ¿puedes aprender todo? Este Chu Tianming para conquistarme incluso me envió todas las técnicas de grado celestial que son el tesoro del país. Probablemente pensó que no podría aprenderlos, ¿verdad? Demasiado inocente. Esto es muy fácil. Sin felicitaciones a la anfetión por adquirir el arte del rango celestial. La gran técnica de mezcla. ¡Llena todas estas! Consumió 3.000 puntos de habilidad. Gran técnica híbrida de miriadas. Que se eleva al nivel 100 y se actualiza con éxito a la técnica universal híbrida. El reino actual de la anfetión es insuficiente para continuar cambiando la técnica universal mixta. No puedo creer que sea lo mismo que la técnica del dragón Yang. ¿Se puede avanzar? Hay una ganancia inesperada. No está mal. ¡Sigue adelante! ¡Sigue adelante! ¿Esta es una técnica de boxeo? No suena dependerlo. Felicitaciones a la anfetión por subir de nivel la técnica de... El puño del rey simio. Mejorada al décimo nivel. ¿Hay una habilidad con el cuchillo? Felicitaciones a la anfetión por actualizar la hoja del meteorito de la luna del amanecer al décimo nivel. Escoge habilidades para aprender. ¿Habilidades de adiestramiento al animal? ¿Habilidades para la vida? Debe ser útil. Felicitaciones a la anfetión por elevar el dominio del presidente. Está enamorado de mí al máximo nivel. Felicitaciones a la anfetión por adquirir el cuidado posparto de la cerda y avanzar al rango de maestro domador de bestias. Mas, ¿dónde está el libro secreto? ¿Ni una sola copia? ¿Terminé de leerlos todos? El tiempo vuela cuando empiezo a nadar en el océano del conocimiento. De repente no hay libros para leer. Me siento un poco aburrido. Creo que puedo dormirme. ¡Suchen! ¡Vete al infierno! Sí, por cierto, me iré al infierno. ¿Qué diablos está pasando? ¡Pfff! ¿Joyan Ran? ¡Eslavo basura! ¿Cómo te atreves a insultarme una y otra vez? ¿Crees que soy fácil de acosar como lo era en ese entonces? ¿Qué? ¡Pfff! ¿Cómo esta basura se volvió tan poderoso? Ni siquiera ha ido a ajustar cuentas contigo y has tomado la iniciativa de venir a mí. ¿Qué quieres? Te lo advierto. Si me pasa algo, mi padre, nunca te dejaré escapar. No te preocupes. No te haré daño. Porque hoy quiero que lo hagas tú sola. ¿Tú lo crees? Incluso si muero, no te dejaré conseguir lo que quieres. ¿Es de eso así? No te acerques más. Domar. ¿Qué? Felicitaciones a la anfitrión por someter con éxito a la bestia demoníaca de nueve colas. Sin, el nivel del linaje del zorro demonio de nueve colas es demasiado puro. El nivel actual de domesticación de bestias no puede ser perfectamente sometido. La lealtad del zorro demonio de nueve colas disminuyó. La lealtad actual del zorro demonio de nueve colas es inferior a 50 y siempre existe el riesgo de traición. La técnica de domesticación de bestias es realmente útil. No creí que esta chica zorro fuera más poderosa que los demonios del clan de zorro de nueve colas. Lamentablemente la lealtad no es suficientemente buena. Tengo una solución para este asunto de baja lealtad. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Puedes ayudarme a domesticarlas si te entrego mis 990 mil puntos de habilidad, verdad? ¿Cómo sabías eso? Sé muy bien de ti, bastardo. Bien, ¿qué me has hecho? Te he sometido con mi técnica de domesticación de bestias. Ahora eres mi mascota, Chuyang Ran. No, deberías llamarte el zorro demonio de nueve colas. Esto es imposible. Mi nivel de linaje es más puro que el de la bestia demoníaca promedio. Incluso si mi reino es bajo, necesitarás al menos una técnica de domesticación de bestias de nivel maestro para poder someterme. ¿Sientes el sello espiritual que dejé dentro de ti? Esto, no puedo creer que realmente haya sido domesticado por una basura como tú. Puedo convertirme en un maestro de la alquimia de la noche a la mañana y, naturalmente, también puedo convertirme en un maestro domador de bestias. Ya que mi secreto está expuesto, los humanos no me dejarán ir, así que mátame ahora. Aunque casi me exprimes antes, después de todo, eres mi primera mujer. Pensando que por el bien de esas decenas de miles de veces no te mataría. Mantendré tu identidad en secreto, pero tienes que convertirte en mi mascota. No solo, no me mataste, incluso me ayudaste a guardar mi secreto. La lealtad del zorro demonio de nueve colas a la anfitión aumentó en cinco puntos. ¿Qué? ¿Así es como funciona? ¿Así es como aumentas la lealtad con una frase? Entonces, ¿y si? Chu Yan Ran. No terminaré diferente solo porque eres interracial. El nivel de la lealtad actual es 50. Lo más lindo es dormir contigo. El amor es la palabra que aprendí, pero el amarte es real. No tienes hoyuelos, pero estoy borracho como un perro. Quiero enviarte montones y montones de pintalabios para que puedas devolverme un poquito todos los días. Hoy pensé en ti y cambié cinco pares de vestidos seguidos. Solo hay 70 cosas que me hacen más feliz. Uno eres tú y el otro es... La felicidad sigue creciendo. Soy realmente un genio. ¿Qué? ¿Esto es siquiera posible? El nivel actual de lealtad del zorro de nueve colas es de 75. Eso, en realidad, tú también eres mi primer hombre. Y gracias a ti he podido mejorar mucho el año pasado. ¿Qué? ¿Esto todavía está sucediendo? Entonces el verde no es un color protector. Absorbí mucha energía, Yang, antes de que todo fuera mi culpa, así que te lo devolveré. ¿Devolvérmelo? ¿Cómo? ¿Puede ser devuelto? Desde luego, paga lo que has venido a buscar. Ya veo, pero hoy estoy muy cansado. No necesitas moverte. Hacer lo que quieras. Al día siguiente. Felicitaciones a la africión por abrirse paso al primer nivel del reino de Shuang. Recompensado con 20 puntos de habilidad. ¿Un gran avance? ¿Luché duro con ella y me abrí paso hacia el reino de Shuang en una noche? El Yuan Yang realmente volvió a mí. Realmente, no trabajé en vano. Déjame dormir un poco más. Realmente no tengo fuerza. ¿Sabes de lo que soy capaz? Finalmente recuperé mi virilidad. La dignidad de un hombre. Sin fallo en proponer a Che Yan Ran. No hay penalización. ¿Ves por qué este joven maestro no aceptó tu tarea? Mira el resultado. ¿Todavía tengo que proponer el matrimonio? Cualquier ejercicio en la cama sin el propósito del matrimonio es inválido. El movimiento debe ser puro con el propósito. ¿Qué utilitario parece? Adicionalmente, por favor, envía algunas tareas técnicas en el futuro, ¿de acuerdo? De lo contrario, no tengo el impulso de tomar tu tarea. ¿Cómo te atreves a cuestionar la sencillez de mi misión? El sistema no lo puede tolerar. ¿Y entonces qué? Enviaré una tarea difícil ahora. ¿Te atreves a tomarlo? Si tienes la capacidad, puedes enviarla. No es que te subestime. Eres solo un tonto. Ni siquiera puedes hacer el trabajo del sistema correctamente. Soy un sistema de gran conocimiento. ¿Cómo te atreves a decir que no puedes tomar la decisión? Haré el trabajo del maestro por ti. Ve al santuario de las hadas y encuentra un tesoro escondido. Se otorgarán 500 puntos de habilidad por el éxito de la misión. ¿500 puntos de habilidad para una misión? Es algo raro y grande. ¿Estás convencido ahora? ¿Sabes lo poderoso que es este sistema? Date prisa y toma la tarea. Espera un minuto. No dije que la tomaría. ¿Crees que soy estúpido? La caja de hadas es el dormitorio de la concubina favorita de Chu Yang Ming, la dama zorro, y está custodiada por expertos desde adentro. No voy a morir con este nivel de cultivo. Tsuching, no quise decir lo que dijo. Yo no dije nada. Solo digo que puedes enviarlo si puedes, pero no soy capaz de hacerlo por lo que no puedo captarlo por completo. ¡Suche, pelearé contigo! 500 puntos de habilidad, pasé un mes de desempeño para conseguir la tarea y tú no la tomaste. Bueno, para ti, no me divertí lo suficiente anoche. ¡No! Su majestad, la zora concubina está de visita. ¿Zora concubina? ¡Suéltame! Solo mencionándola, ella vino y parece ser para Chu Yang Ran. Vamos, iré a encontrarme con esa zora concubina. ¡Suche, no eres humano! La dama zorro ha conocido al maestro Su. Grande, es tan grande. Maestro Su, ¿es hermoso? Zora concubina, este vestido es bueno, muy blanco, ¿no? Realmente grande y no correcto. El maestro Su es realmente un hombre de cultura, entonces, maestro Su, estoy aquí por mi hija, espero que pueda. Este es un pequeño regalo de agradecimiento, por favor, acéptelo, maestro Su. Eres demasiado educada, solo ven y trae algo también. ¿Es esto? No, este objeto se llama Perla del Almagín, que sella un sirviente fantasma del rango celestial. ¿Qué? ¿Un sirviente fantasma del rango celestial? Lo voy a hacerlo a dejar por aquí, nos toca el capítulo 16 y eso es todo por ahora. un saludo de